con el defensor del pueblo del estado urinacional de Bolivia, el doctor Pedro Francisco Cañizaya Aro, damos inicio a esta audiencia pública de defensor del pueblo en el departamento de Cochabamba, y para ello queremos agradecer a todas las instituciones y organizaciones que están presentes, y en principio queremos saludar a la delegada de defensoría departamental de Cochabamba, la doctora Marioli Álvarez Abundarach, que nos honra también por su presencia, a la doctora Kermil Avilés Chambi, vicepresidente del Comité contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación en el departamento, muchísimas gracias doctora, al señor Eugenio Tellez Fernández, presidente de la Asociación Departamental Rural de Personas Adultas Mayores en Cochabamba, Adranco, muchas gracias señor Eugenio y con todo su equipo técnico también que nos acompaña el día de hoy. También saludar al señor Marcelo Cartagena, responsable de Red Bull Cochabamba, que nos honra con su presencia y también con sus representantes, muchísimas gracias. Saludar también a Florentina Segarra, secretaria general del Sindicato de Trabajadoras del Hogar de Quillacoyo, muchísimas gracias. También saludamos a Salomé Andrade Mencia, representante de la red de promotoras de Sacaba. Saludamos también a Daniela Carderón Orellana, representante de la red de promotoras de Ocipaya. Saludamos a la señora Piti Lino Terceros, representante de la organización WARMI, Organización de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Bolivia, muchísimas gracias por estar presente. También saludamos a la organización CAIPA, de representantes de niñas y niños y adolescentes trabajadores en el departamento de Cochabamba. Cómo no saludar también a Giancarla Torres, representante de la organización de trabajadoras nocturnas en Bolivia, OTRM. Muchísimas gracias por su presencia y por supuesto vamos a dar ya también el saludo a los que nos están siguiendo a través de las redes sociales, a través de esta transmisión a nivel nacional, desde las páginas de la defensoría del pueblo. Al principio, cedemos la palabra para las palabras circunstancias a la delegada defensoría departamental de Cochabamba, la doctora Marioli Álvarez Abularats. Doctora. Muchísimas gracias, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por asistir a esta audiencia pública con el defensor del pueblo, el doctor Pedro Calizaya. En este espacio, ustedes van a poder hacer llegar sus demandas, sus necesidades, inquietudes a nuestro defensor del pueblo. Agradezco a todas y cada una de ustedes como organizaciones de personas que de manera amplia y con mucha expectativa han aceptado nuestro llamado, nuestra convocatoria. A las niñas, niños y adolescentes que el día de hoy están acá, al sector de personas trabajadoras sexuales, a personas con diversidad sexual de género, a personas adultas mayores, a personas que han conformado la red para personas que viven con VIH SIDA, a todos y cada una de ustedes, organizaciones de poblaciones en situación de vulnerabilidad, muchísimas gracias por estar acá. Buenas noches de nuestra delegada defensoría departamental de Cochabamba, la doctora Marioli Álvarez Abularats. Tenemos la palabra también a nuestro defensor del pueblo del estado fundacional de Bolivia, el doctor Pedro Francisco Camisella, para que imita algunas palabras de circunstancias. Defensor. Muchas gracias, buenos días a todas y todos. Es una alegría que estén acá en la Casa de los Derechos Humanos, en Cochabamba, que es la vida de la casa de nuestro pueblo, todos ustedes, ¿no? Digo, es una alegría estar acá porque me permite tener contacto directo con ustedes. Estamos armando una agenda regional. Hay problemas que son muy nacionales, pero también hay problemas que son muy regionales. Entonces, queremos conocer estos problemas para armar estos temas que nos van a permitir, a partir de la delegación de Cochabamba, realizar acciones, ¿no? Cuando iniciamos la gestión hace más de seis meses, una gran preocupación que teníamos era la de volver a tomar el contacto con nuestra población, que creo que es uno de los importantes empresarios que debemos ir alcanzando, ¿no? Es decir, el objetivo principal es a tener ese contacto principal, ese contacto material con nuestra población, porque al final nosotros simplemente somos servidores, somos pasajeros de repente, pero lo que podemos ofrecer a nuestra población es una institución estructurada, una institución solamente, una institución que ayude, ni siquiera ayude, sino que acompañe, ahora les voy a explicar por qué, a la defensa de los derechos humanos conjuntamente con todos ustedes. Y una forma de acercarse a nuestra población y estar al lado de nuestra población es justamente este tema de las audiencias públicas. Estamos haciendo permanentes contactos con las organizaciones de la sociedad civil, particularmente de las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Lo hemos dicho claramente y al final seguramente de esta audiencia lo vamos a acercar y la opción de los derechos humanos es la defensa de los derechos de las personas, de las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Esto es para nosotros importantísimo. De ahí la necesidad de contactarse con ustedes, de contactarnos con ustedes, porque entendemos que este quehacer de los derechos humanos, este quehacer de la defensa de los derechos humanos no es solamente un patrimonio de la defensoría del pueblo, sino es una acción conjunta con todos ustedes. Debemos acompañarnos. Este edificio, esta casa de los derechos humanos, tiene que ser el centro base, el centro motor, donde todos nos podamos reunir, donde todos podamos armar ideas, armar acciones conjuntas para la defensa de nuestros derechos. Este es el escenario que queremos construir, esta es la idea que quiero transmitirles también. De ahí la necesidad de que podamos contar con estos espacios de audiencia. Ahí también quiero pedirles con mucho respeto lo siguiente, ¿no? Y podemos identificar ahora problemas estructurales, y ustedes saben que eso puede tener una data antigua, o sea, son de antes, y que va a durar también en el tiempo, mucho, muchos años. Podemos identificar problemas que son conjunturales de ahora, ¿no? En los que nosotros podemos intervenir ya. Y podemos identificar también casos concretos. En este último tema de los casos concretos, hay gente que acá, en este mismo momento, les puede registrar un caso e intervenir ya en estos momentos, ¿no? En los problemas conjunturales podemos diseñar con ustedes acciones, ¿no? Tal cual han ido mesas de trabajo anteriormente, ahora esto tiene que continuar, la instrucción a la delegada aquí, es que ella continúe permanentemente con las mesas de trabajo, para ir, no solamente ya detectando los problemas, sino para tratar, accionar en el respecto de esos problemas. Y respecto de los temas estructurales, que muchos son nacionales, ahí sí les pido el acompañamiento conjunto, ¿no es cierto?, para que en el tiempo vayamos actuando poco a poco, de repente no se va a lograr un resultado inmediato, pero sí es importante que vayamos acompañándonos. Muchas gracias por estar acá, reitero mi satisfacción de compartir con ustedes, y en ese marco, también desrespeto por nuestros propios compañeros que estamos acá, podamos hacer las locuciones que sean muy centradas en el tiempo, identificando los problemas, para que nosotros en nuestra agenda lo podamos ir estructurando y trabajando conjuntamente con ustedes. Muchísimas gracias. Empezaremos, doctor. Gracias, doctor. Palabras de nuestro Defensor del Pueblo del Estado Internacional de Bolivia. Y bueno, en el tema metodológico, todos tienen el derecho a la voz, el Defensor del Pueblo está justamente por acá para escuchar las demandas y propuestas que ustedes puedan tener y consolidar una agenda común para un trabajo en materia de derechos humanos. En esa línea, les pido por favor, quienes desean empezar, levanten la mano por favor, preséntese, nombre completo a qué institución pertenece y pueda hacer la conclusión. Y también pedimos a los que nos están siguiendo a través de las redes sociales, que nos puedan hacer también los comentarios, opiniones o preguntas también a nuestra máxima autoridad de la Defensoría del Pueblo a través de las redes sociales. Muy buenos días, señor Defensor. Es un gusto tenerlo aquí, conocerlo personalmente y también que conozcan los problemas directamente de nosotras, las trabajadoras sexuales, las afectadas. Mi nombre es Fiti, represento la Organización WANI de Trabajadoras Sexuales por Trabajadoras Sexuales y de Trabajadoras Sexuales. Hacer reconocer que en este sector de trabajadoras sexuales, la verdad que creo que es la población más discriminada, la más olvidada, que yo vengo peleando, luchando por mi compañera. Y espero. Hola, sí, uno, dos, tres. Ahora estamos. Permítanme, por favor, de piso en otro micrófono. Lo vamos a evitar para que todos también puedan escuchar. Hola. 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 ¿Vale? Hola. Vaya. Espero que no esté a su soporte. Hola, hola. Bueno. ¿Vale? Hola. Hola, hola. ¿Sí? Ya. Hola. 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 Espero que ahora, directamente, yo la de conocer, se lleve al guito de lo que pasa aquí en nuestra banda. Las trabajadoras sexuales, yo soy una trabajadora sexual. He trabajado en locales cerrados de puertas adentro durante más de 15 años. Hay explotación. En algunos locales cerrados, trabajamos bajo un sistema. El dueño, el dueño de nuestro cuerpo, estamos computarizadas por niños, ellos se creen dueños de nuestro cuerpo. Y lastimosamente, nadie dice nada, nadie hace nada de las compañeras, porque alguna que empiece a denunciar o a hablar, no tiene trabajo al otro día. Es la pura realidad. Ahora yo lo denuncio, lo hago en el público porque ya no trabaja en el sector, porque si antes no lo denunciábamos, me quedaba sin trabajo. Pero ahora quiero luchar por esas que no tienen voz, que siguen, que van a continuar si ustedes como autoridades no hacen nada por este sector, no ponen nada por ese sector, y de sacar ese sistema que en ninguna parte de los países latinoamericanos, en el caribe de trabajadores sexuales, existe eso. Solamente existe en Bolivia. Como también las condiciones en otros locales donde las compañeras trabajan en una mala condición que no tienen ni una sábana, ni tiran un pedazo de tela para que cura el colchón y nada más. Entonces trabajan en esas condiciones. ¿Por qué? Porque el trabajo sexual se ha catrificado después de la pandemia. Hay mujeres jóvenes, cada vez más jóvenes, y no les ha quedado, han quedado sin familia, y no les ha quedado de otra. Irse al trabajo sexual porque no hay trabajo. Necesitamos una ley que en realidad regule este trabajo. Entonces, ¿cómo poder ayudar a todo, a todo el sector, si no tenemos normativas, si no tenemos leyes que nos protejan? Ahora muchas han optado por trabajar independientes. Están trabajando, aislándose un departamento y poniendo sus avisos con las redes sociales. Pero no falta quien denuncia y ahí les cae la intendencia. ¿A qué? A quererles cerrar, a quererles sacar plata. ¿Por qué? Porque están trabajando independientemente. Si bien el trabajo sexual es permitido, entonces no está penado, pero hay un vacío de ley. Donde ahí los consenetas aprovechan a vulnerar sus derechos de las compañeras. Somos personas humanas, como todas nosotras. Necesitamos, señores, necesitamos que trabajen en este sector. Ya basta de que nos estén explotando, nos estén discriminando. Porque en los locales cerrados, para los dueños, administradores, las mujeres tienen que ser 60, 90, 60. ¿Qué pasa con esto? Que todo lo que las chicas trabajan tienen que recurrir a la cirugía. Mucha han parecido, haciéndose esta cirugía, yendo a lo más barato. También, económicamente, no tienen. Entonces, por eso necesitamos ley que en realidad regule este trabajo. Y con mucho gusto, que también con esto termino. Que seamos reconocidas, señor defensor, que seamos reconocidas como sujetos de derechos a la obligación, igual que a cualquier otro trabajador. Que los estados cumplan sus obligaciones de erradicar la violencia institucional, física y social. Que en nuestro caso, pesa sobre nosotras como trabajadoras sexuales. Que se deslogue toda legislación que criminaliza al trabajo sexual, porque facilita que se imponeren nuestros derechos. Que podamos ser parte de los espacios donde se toman decisiones, y que no seamos objeto de investigación de los programas y proyectos. Que las trabajadoras sexuales tengamos acceso a la salud de la manera integral, como atención médica, amigable, comprensiva y condicional. Que las trabajadoras sexuales tengamos acceso a la vivienda. Trabajo sexual no es trata ni procedentismo. Que nosotras no nos vean como el problema. Miren, no, que somos parte de la solución. Gracias. Palabras de Kiki. Tante de gracias. Bueno, vamos a hacer también la palabra a la representante de Organización Trabajadoras Nocturnas para seguir este tema de población, a Yancala Torres. Yancala, por favor, y a todos los presentes también, ser sus hitos con sus exposiciones, por favor. Buenos días, doctor. Buenos días a todos los presentes en realidad. En verdad, yo me siento muy agradecida por tomar los 50 horas de audiencia pública. Mi nombre es Yancala Torres, yo soy la Presidenta Departamental de la Organización Trabajadoras Nocturnas de Bolivia y la Vicepresidenta Nacional de tal organización, con personalidad jurídica de Acero 10-2016. Y bueno, en realidad, nosotros como tenemos hecho muchos avances aquí en la ciudad de Cochabamba, han definido los derechos humanos de las trabajadoras sexuales en el primer plano. Y hay distintas categorías o distintos tipos de trabajo, porque existen las libres, las independientes, las de redes sociales, las de locales. Entonces, nosotros, por ejemplo, hemos sí colinado inclusive con propietarios para que estas personas puedan ser parte del apoyo en el derecho de humanos y de las trabajadoras sexuales. Y también está, o sea, se trabaja en conjunto, a tal punto que se han creado también cinco promotoras educadoras pares para que estos propietarios de diferentes lugares puedan pagar inclusive las capacitaciones en temas de VIH y en que es una transmisión sexual a las trabajadoras sexuales. Entonces, esas personas, por ejemplo, estamos erradicando el próximo equipo, estamos evidenciando que se está erradicando el próximo equipo. Pero lastimosamente todavía hay mucho que trabajar. Hemos elaborado un anteproyecto de ley que ahora está en la Cámara de Senadores que todavía hay mucho falta para poder corregir este proyecto de ley. Hemos elaborado también un anteproyecto de ley municipal que también lo vamos a seguir volviendo a impulsar en esta gestión para que también se regulen muchas cosas. Y en ese factor yo les solicitaría acá, tanto en la ciudad de Cochabamba como también en la ciudad, bueno, a nivel nacional que está ahora en la ciudad de La Paz, nos puedan apoyar a que esta ley, estas dos leyes se puedan aprobar, o sea, se puedan avanzar y aprobar, porque nos urgen, ¿verdad?, para que no se siga vulnerando los derechos. Después de la pandemia, la población de trabajadoras sexuales ha incrementado terriblemente y el grupo de senatismo también. Hoy en día trabajan menores de edad, quizás por su necesidad, y obviamente sin conocimiento de los progenitores, pero necesitamos erradicar esto. Necesitamos erradicar el trabajo sexual que termine en etnicidad, en indigencia. Evidentemente se ha incrementado tanto, están trabajando en condiciones infrahumanas, pero ¿por qué? Porque esas personas no han podido ser guiadas también por instituciones, no han podido ser guiadas por instituciones y las mismas organizaciones que tengan que estar llegando a trabajar en ese tipo de lugares, por ejemplo. Pero tampoco pueden hacer cerrar para que esas compañeras puedan terminar en etnicidad. Eso es todo, muchas gracias. Perfecto. Vamos a ceder la palabra también a otra población, señor defensor, que son los representantes de personas adultas mayores. Entonces, vamos a escucharles a todos y al final vamos a hacer una intervención general. Estamos apuntando todos los temas que ustedes nos están mencionando. Perfecto, señor defensor. Bien. Licenciado Pedro, buenos días. Licenciada Marioli, licenciado Nava, a todos los representantes. Mi nombre es Eugenio Pérez Fernández, soy el presidente nacional y el presidente departamental del adulto mayor. Licenciado Pedro, la iniciativa que ustedes tienen me gusta. ¿Saben por qué? Porque ustedes nos han invitado y han hecho referencia de la ley de ustedes mismos. Y lo que yo voy a hacer no es denunciarlo. Porque ustedes saben, y yo mismo y Miguel, que nosotros no denunciamos, gestionamos. Tenemos reuniones con los ministerios, pero lamentablemente nadie cumple con la ley. Y en el caso de ustedes, una crítica constructiva, tienen que trabajar sin escuchar antes las denuncias. Porque la compañera que ha dicho tiene mucha razón. Algo decimos, vivimos creo en un país donde no hay democracia. Ya viene la sanción, que porque ha dicho que le retiran, que le hacen y que tal. Eso yo no lo recibo con agrado. Pero la intención que usted tiene licenciada, licenciada Marioli, licenciado Nava, es muy bueno, aquí dice, la Defensoría del Pueblo tiene la labor de velar. Esa palabra hay que analizar, aunque con el diccionario, ¿qué quiere decir? Velar. No necesariamente hay que esperar, hay que convocarles para que conocien. Es la tarea de ustedes, velar. Por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos. Si en nuestro país vivimos en un país que no hay democracia, vivimos en un país en el que sectorialmente, y ahora me animo a decirles a todos ustedes, hemos llegado en salud a una discriminación total, que no hay medicamentos, no hay instrumentales, no hay profesionales, especialmente para las patologías del adulto mayor. No estoy buscando también culpables. Si me permiten, yo voy a leer las leyes, porque yo me comparto con las leyes. Las muchas que tenemos nosotros como adultos mayores. ¿Y quién cumple? Mi petición desde ahora para empezar es pedida al Defensor del Pueblo. ¡Trabajemos juntos! Porque nosotros solos hemos caminado ya en toda nuestra gestión. ¿No se escuchan? Lamentablemente no nos atienden. Eso es lo más penoso. Pero ahora estoy viendo la oportunidad. La iniciativa de la Defensoría del Pueblo. Trabajar junto con nosotros. Creo que nosotros los dos, con esa unidad de trabajo, estamos fortaleciendo para el bienestar, la mejor atención para todas las poblaciones que vivimos. Como poblaciones vulnerables en todo Bolivia. Apuntemos a eso. Que no sea una reunión más y luego que se olviden de nosotros y que justifique a qué examen reunido con ellos y terminó aquí el problema como en el pasado se hizo de esa forma. Nosotros como adultos mayores a mucha insistencia, con la licenciada Nadia Cruz en La Paz, empezamos a trabajar de esta manera. En La Paz nos reunimos nosotros cada tres meses. Nos reunimos con los diferentes ministerios. Y en ahí siempre hay dos representantes, licenciado Pedro, de la Defensoría Nacional, en la que están en todas nuestras reuniones. Creo que no necesitan recibir denuncias, sino que ya anotan el trato que nos dan, lo que se comprometen, pero también se dan cuenta lo que no cumplen. Y eso es lo más grave que tenemos. Lo otro que dice, y me alegra mucho, licenciado en Militación, dicen, en ese entendido, la gestión del Defensor del Pueblo, el doctor Pedro Francisco Caizaya Aro, tiene el propósito de compartir espacios con las organizaciones de la sociedad civil organizada. ¡Qué bueno! Nos están dando la oportunidad de que ustedes escuchen el maltrato que existe en los diferentes grupos. y somos grupos legalmente organizados, con directorios, con personalidad jurídica, que tenemos el derecho de que también las autoridades no solamente nos escuchen, sino que nos atiendan. Nosotros lo vemos con mucho agrado, estoy repitiendo, licenciado, el que tengamos que trabajar. Ustedes como autoridad nacional, y nosotros como representantes nacionales, que creo que también hay, y que sean departamentales, que sean municipales, tenemos los mismos derechos. Y estas organizaciones, cuando llegué, me propuse unirnos. No es aconsejarles para mí. De un grupo a otro, por la política y por la filosofía, la inclusión es tan diferente, pero sí podemos trabajar unirnos en problemas colectivos que atingen a todos nosotros, que es salud. No a la discriminación. Lamentablemente. Lo que yo quiero decir, licenciado, es de que, a mucha insistencia de la ANAMBO en la paz, han sacado esta última reglamentación. El reglamento de la ley 10.1252. Pero es ley y es. Realmente, creo que lo han hecho recién egresados, un derecho. Pero tiene esto, lagunas. Tiene vicios de inundidad. Tienen contradicciones, que eso afecta a todos nosotros, no solamente a la adulta mayor. Aquí un poquito lo han mejorado, pero es la misma persona con otra ropa. Es lo mismo. Como les pido, y les he pedido, creo, las primeras veces cuando venía aquí, la licenciada Marioli, ustedes son abogados, lean, lean, la 10.69, ¿qué dice la 11.52 de salud? ¿Y qué dice este reglamento que han sacado el 30 de junio del 2021? LAF 0.251. Nosotros lo hemos leído, consensuamos en nuestras reuniones, lo estamos analizando con algo más de calma, no es por lo que no sabemos leer ni escribir, sino por la edad. Ahora, escuchamos una cosa, salimos y nos olvidamos de todo. Tenemos que tener paciencia. Y en lo otro también, que sepan públicamente, en mi institución habemos profesionales que somos capaces de poder leer, entender, interpretar las leyes y mucho más todavía el trato que nosotros personalmente, físicamente, estamos recibiendo. ¿En qué? En salud, justicia, en trato preferente. Pero, ¿qué pasa? Nadie cumple. La más antigua es la 18.86, privilegios del adulto mayor. Nadie cumple. Estamos planificando con la licenciada Marioli, con la licenciada de la gobernación, la licenciada Liliana, para que podamos entrar y pelear, no solamente para nosotros. Esto también va a repercutir para todos ustedes en cuanto se trata de la ley. Lo que quiero terminar, licenciado, es lo siguiente. No quiero buscar culpables, pero es que cuando digo nadie cumpla la ley, eso empieza por el CEDES, estoy hablando de salud. Según la ley, ¿qué dice CEDES? De CEDES, dice, Servicios Departamentales de Salud, CEDES, cumplir y hacer cumplir la ley 1152, sus normas conectas, la política sanitaria, SAPSI, el plan de desarrollo sectorial de salud y los lineamientos y estrategias establecidas por el Ministerio de Salud y Deportes para la correcta implementación del sistema único y los técnicos de salud SAPSI. Se han dado cuenta recién de que la ley 2961, SAPSI, reconoce la estructura social y acepta el control social. Pero, ¿quién considera al adulto mayor o a ustedes que estén en 10 instancias? La ley faculta que nosotros debemos hacer los pos correspondientes juntamente con los técnicos de salud, con los médicos de salud, pero tenemos que hacer esa gestión. Lo estoy peleando y me gustaría también que así lo hagamos. Tal vez no juntos, pero anotemos temas que nos interesan a todos nosotros. El SENDES, ¿qué cosa más tiene que hacer? Es la instancia donde técnicamente tiene que ir y socializar, capacitar a su gente de salud. Tiene que capacitar a socializar con los grupos sociales. Depende al trato que nos dan en salud. Depende a las enfermedades o contagios que podía haber. Ellos son técnicos en salud y los técnicos, los asesores jurídicos, realmente no dicen absolutamente nada. ¿Sí? Hay mucho que hacer. Le agradezco al licenciado Pedro por la invitación y a ustedes, compañeros, por la asistencia. Si ustedes desean compartir conmigo algo, les voy a dar mi tarjeta y me gustaría trabajar juntos para hacer jueves. Gracias por escucharnos. Gracias. Bueno, licenciado Canizaya, con todo respeto y quiero inicialmente felicitarles por esta actividad que estés realizando. Yo voy a complementar simplemente, también estoy dentro del directorio nacional de los adultos mayores. principalmente me voy a abocar al desconocimiento, a la discriminación y no respeto de los derechos humanos. Quiero que no, esto no es denuncia, por si acaso. Queremos nosotros, ya lo ha dicho don Eugenio, coordinar para un futuro. ¿Qué sucede? La ley 073, voy a hablar, donde se está vulnerando los derechos a los adultos mayores, obligando a trabajos, manifestaciones y todo y, mucho peor, las multas. Que dice la 073 en su artículo 5, que el adulto mayor no está obligado a asistir a estas actividades, mucho por la edad. Un aspecto muy principal que se lo hace. Y otro, en todas nuestras organizaciones y en la sociedad existen adultos mayores jubilados y existen adultos mayores no contribuyentes. ¿Dónde está sucediendo la discriminación en el área de salud? El SUS, lamentablemente, muy poco o nada está funcionando. En cambio, los adultos mayores jubilados no tenemos la oportunidad de tener atención, salud, en los centros de salud público, principalmente en el área rural. Entonces, hay mucho que hablaríamos, he tocado algunos temas que a futuro lo tenemos que agrandar. Si hoy estamos así, es para al sexto que el que viene atrás tenga todos estos privilegios. Nada más, licenciado, gracias. Perfecto, representantes de personas adultas mayores. Vamos a dar la palabra también acá o los representantes de la población, por favor. Se presenta. Muchas gracias. Muy buenos días, doctor, ¿cómo está? Doctor Carrizal, agradecer por este espacio que nos brinda. Soy Marcelo Cartagena, representante departamental de las de las de las de las de las de las personas que viven con Bihachacidad a nivel nacional y acá en Bolivia. Bueno, nosotros ya hemos trabajado anteriormente en una mesa, hemos visto algunas necesidades y demandas, ya, pero algo que nosotros vemos, percibimos, son dos actores muy importantes. Uno de ellos es el nombramiento del responsable del programa departamental de Bihachacidad, nombramiento, intenso, o por cuestion política. ¿Ya? Lastimosamente no, no se nombra a un responsable que sea técnico, que sea un médico, especialmente, que conozca la realidad, la situación de las personas que viven con Bihachacidad en Cucho. También debo nombrar que dentro de las de por hay niños, hay jóvenes hay adolescentes, hay mujeres, hay trabajadoras de sexo comercial, también hay personas adultas, hay personas de la población trans, hay población de la comunidad de LGBT. Esta se abarca y se presenta a todas las personas que viven con VIHC acá en el Departamento de Cochabamba y a Número Nacional. Entonces, nosotros, nuestra función es pelear y defender los derechos de estas personas. Entonces, esta es una de las necesidades, de los grandes asesores que hemos visto. Otro asesor bastante grande, no sé si es asesor, sino otra demanda que vemos, un problema es de que el CDM Cochabamba aún todavía no se sabe a quién pertenece, ¿no es cierto? O si es al gobierno central o si es al municipio. Esa es una gran falla también. ¿Todo esto a qué conlleva? Al no tener un responsable del programa departamental eficiente que conozca las necesidades, hace de que automáticamente ya las gestiones no se puedan realizar de manera efectiva. Y esto conlleva muchas veces a la falta de medicamentos aéreos en algunos momentos dentro del CDM Cochabamba. También a qué lleva, les depende a la falta de necesidad de personal capaz que pueda trabajar en el CDM y de los para personal de salud. Entendemos muy bien, y muchas veces nos han dicho en el CDM y también desde el Ministerio de Salud, de que no hay hijos. En el caso del responsable del programa departamental, muchas veces se me ha dicho, Marcelo, ¿qué podemos hacer si no hay hijos? ¿A quién vamos a nombrar como responsable del programa departamental? Y lo mismo sucede, ¿no es cierto?, con el personal del CDM Cochabamba. Entonces, al no tener una competencia también en el CDM Cochabamba, ¿a qué conlleva? A que realmente las personas que asistimos allá, que ser atendidas, decidimos el maltrato, ya nos decidimos una atención médica adecuada. Y el tema del horario, nos atienden solamente durante seis horas. No toman en cuenta la necesidad, no toman en cuenta que las personas trabajamos, trabajamos ocho horas, y muchas veces no acuden a coger su medicamento antifisatorial, porque solamente atienden hasta la hora de la tarde. No es fácil para una persona pedir cada mes, cada dos meses, permiso de trabajo para conseguir hacer mis esfuerzos de medicamentos antes de atendidas. Entonces, también hemos pedido que se desdobre el horario. Pero a no tener un responsable del programa departamental, lastimosamente no vamos a llegar a esto. Y eso también, ¿por qué? Porque el CDM Cochabamba no tiene competencia, no tiene tuición, no sabemos si va a ser la gobernación, o va a ser el municipio que se va a hacer responsable. Estas necesidades conllevan a muchas necesidades, que ya ven mis compañeros, lo van a poder decir en su momento. Muchas gracias. Perfecto. Vamos a pasar a otra población, señor defensor. Vamos a estar con representantes de trabajadoras a salarios de hogar en el departamento. Por favor, preséntese y aquí se quita un papel. Buen día, señor defensor del pueblo. Bueno, quiero agradecerle por participarnos. Yo represento al sindicato de trabajadoras a salarios del hogar. Entonces, nuestro pedido en esta área es, tal vez somos la parte más vulnerable, más que no nos ponen atención, necesitamos muchas cosas. Si bien nos han dado ya desde el gobierno, se ha otorgado seguro médico, ya tenemos caja, pero ninguno de nuestros mujeres que tenemos, no nos van a otorgar ese derecho. Porque apenas nos han reducido, inclusive, el sueldo que tenemos. Por esta pandemia ha habido mucho despido, nos han acortado los días de trabajo, y por ende también el sueldo. Y también pedimos que nos apoyen con apoyo psicológico, porque muchas que trabajamos en hogares, dejamos vacío nuestros hogares, nuestras casas, nuestros hijos, y qué es lo que pasa. Están siendo perdidos, o sea, prácticamente están siendo desatendidos, no hay un padre, no hay una madre en el hogar. Y entonces nos tienen, están en la calle, ya. Ha habido muchos casos de algunas compañeras que sus hijas, sus hijos, se han puesto en contra de ellas porque no tienen la atención de un hogar. Los padres están trabajando y han recurrido a la Defensoría de las Niñas, pero la Defensoría no hace nada por ellos, simplemente los dijeron, así los han criado, entonces que se aguanten y no dan soluciones. No hay apoyo. Gracias, señor Defensor del Pueblo. Algo se puede hacer por esta, por las trabajadoras. Perfecto. Pasamos también a otra asociación de defensores comunitarios en este caso. Muy buenos días, muy buenos días a todos los presentes. Felicitarle aquí a Defensor del Pueblo por esta cobertura que nos da y hacerle llegar directamente nuestras imágenes, ¿no? Y nuestras inquietudes respecto a todo esto, ¿no? Yo soy una promotora comunitaria, de principales, ¿ya? Lo que voy pidiendo y lo que voy, digamos, un poquito acerca del tema, es el sector más vulnerable. Son aquellas mujeres que día a día se escucha en las noticias, se escucha en todos los medios, prácticamente, felicidios, abusos, ¿no? Entonces, yo soy esa promotora que no trabajo dentro de una oficina. Yo estoy ahí en todo el municipio de Tiquipaya, ¿no? Con todo tipo de denuncias, ¿no? Y en todo esto, soy como siete o nueve años que estoy, nueve años prácticamente, ¿no? Donde he visto muchas paredes, ¿no? En el tema de salud, por ejemplo, ¿no? Te piden referencia cuando vas con una pica, ¿no? Si se supone que es un SUS que es a nivel universal, que es la CUC, ¿cierto? En el tema de violencia, por ejemplo, ¿no? Los contratos que se hacen por cada municipio es como consultoras o consultores y no son personales capacitados, ¿no? Acerca del municipio, hablo sobre el municipio de Tiquipaya, ¿no? Que cada tres meses y que hagan otro contrato nuevamente, los dejan ahí como un mes prácticamente, así, a la nada, ¿no? Y, pues, también tenemos a lo que es, no tenemos un, en el municipio de Tiquipaya solo hay una fiscal. Necesitamos una fiscal que sea solamente, que sea tema de violencia, ¿no? Y también un juez. Y, bueno, pues, después, el trabajo que yo ando haciendo, ¿no? Fuera de todo esto, es cómo erradicar lo que es la violencia. Y, pues, me gustaría hacerle un presente al defensor del pueblo y a la delegada. No sé si puedo... Claro que sí, se puede acercar a la testera, si es algo que la red de promotoras de Tiquipaya... Solo a nivel del municipio de Tiquipaya se trabaja con una fundación que es Fonizal. La forma en que nosotros erradicamos y tratamos de erradicar la violencia es a través de los mil primeros días y la ley 100, que solo es en el municipio de Tiquipaya y que se está trabajando a nivel departamental. Y quisiera hacerle conocer esto para que usted sea un vocero, para que se impulse esta ley a nivel departamental, ¿no? Los primeros mil días de cada infante. ¿Cómo erradicar la violencia desde ese infante? Bueno, pues, muchas gracias. Espero que... Los aplauden, por favor, representante de las películas comunitarias de Tiquipaya, la segunda presencia de defensor, como que es en materia bibliográfica referente a derechos humanos. Querido defensor, también quiero informarle que es parte también de las redes de atención social que la defensoría del pueblo ha conformado en el departamento. Vamos a hacerle también la palabra acá a otros representantes de... Con este caso, por favor. Muy buenos días, mi nombre es Leandrave. Esa es promotora comunitaria de El Sacaba. Nosotros allá en El Sacaba también tenemos, ¿no?, dificultades. Cuando, como somos promotoras, llevamos a las víctimas a los hospitales y en los hospitales lo primero que nos dice, ¿tienes su SUS? ¿Tienes su documento? ¿O tienes dinero para pagar? Pues, si quieres ser atendida. Eso nosotros mucho... ¿Cómo sería? Sufrimos mucho como promotoras comunitarias y con el servicio de salud. También, ¿no? En las defensorías tenemos muchos cambios que hay de personal que, digamos, o contratan a señoritas que no son mamás o que no han pasado algún tipo de violencia. Nos tratan mal a las personas cuando van a hacer las denuncias. No sé en eso cómo podemos ayudar. O también, ¿no?, solamente sería eso. Gracias. Gracias. Bueno, muy buenos días, señor defensor, licenciada Marioli. Primeramente agradecer estos espacios que para nosotros son el referente a nuestras agendas. Mi nombre es Moira Andrade, soy directora general de la red REVOL Bolivia, referente para la red latinoamericana y del país de personas trans. Voy a hablar en general de la población LGBTI porque somos una población en extrema vulnerabilidad. Hemos venido trabajando en lo que es nuestras demandas en salud, violencia, educación. Creo que es importante la falta de atención en salud hacia nuestra población. Lamentablemente creo que muchos de acá han hablado del tema salud. Creo que es importante también porque la atención hacia nuestra población es pésima. Seguimos viviendo estos estereotipos de extrema, violencia y discriminación. Creo que esta es negativa también de atención hacia nuestra población que vive con VIH. En el ejercicio de los derechos humanos hacia la población LGBTI es complicado también, ¿no? Porque lamentablemente la violencia día a día, tanto en vías públicas, en centros públicos, privados, discotecas y otros espacios que donde nosotras acudimos, seguimos todavía viviendo esa violencia, ¿no? Creo que es importante ver desde un punto cómo vamos a tomar y qué estrategias vamos a tomar para poder erradicar la violencia y la discriminación hacia nuestra población. Tenemos también educación, donde también se nos niega el derecho a muchas de las compañeras y compañeros el acceso a un pleno derecho a la educación en las universidades, en los colegios. Creo que tenemos que hacer un seguimiento y reuniones con los directores de estas instituciones públicas. Después tenemos lo que es la visibilización, que la población LGBTI de Cochabamba le cuesta visibilizarse por la sociedad continua y estigmatizadora. La familia es uno de los primeros espacios donde nosotras, la población LGBTI, afrontamos para poder ser visibles y dar a conocer sobre nuestra orientación sexual y identidad de género. Creo que todo esto tiene que llevarnos a la reflexión y tomar acciones porque también hay que ver los temas de crímenes de odio en nuestro país. Tiene que estar dentro del código penal específicamente los crímenes de odio. Con Marioli hemos ido haciendo seguimiento del último caso de Alexandra de la sesión 2021, donde hasta ahora no nos entregan las sentencias, donde ya hay sentencias, pero no nos entregan las sentencias. Creo que hay que hacer el seguimiento, hay que mandar las notas correspondientes para que te dé cumplimiento a esto. Muchas gracias. Buen día. Agradecer la invitación. Un saludo al defensor del pueblo. Gracias por darnos estos espacios en los cuales podemos manifestar todas las falencias que hay en diferentes espacios de la población. A la licenciada Marioli agradecer también por todo el apoyo que constantemente nos da. Mi nombre es Carmen Avilés, soy representante de la Coordinadora Departamental LGBTQI+, de Cochabamba, y actualmente vicepresidenta del Comité contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación. Hablar de la población LGBTQI+, requiere una aplicación especial debido a que somos una población que todavía sufre de discriminación en diferentes espacios. Si bien han habido leyes que han tratado de apalear estos vacíos legales en cuanto a los derechos humanos, estas leyes no completan la capacidad de poder ejercer los derechos como cualquier boliviano en nuestro país. La ley 807 tiene bastantes vacíos. La situación de tanto mujeres trans como hombres trans no solo requiere al cambio de su identidad. No se ha logrado todavía concretizar la situación de la población trans que tiene familias diversas, cómo queda la situación de los niños en estas poblaciones, y el derecho que se tiene como población a poder ejercer la ciudadanía completamente. La situación de los hombres y mujeres trans en las cárceles, que también es un vacío grande. ¿Cómo se los va a tratar a la población trans cuando estén partícipes en algún delito? ¿Y a qué cárcel corresponde llevarles? No nos olvidemos también de la discriminación que existe en cuanto al derecho al trabajo. Buena parte de nuestra población no puede acceder a trabajos normalmente y tener un sueldo como tal. Hay mucha discriminación, se requiere la visibilización de los derechos también en las escuelas. Son derechos humanos y creo que es importante que se fomente la igualdad como tal. También no nos olvidemos de las torturas que se han visto en Cochabamba, con la situación de los compañeros a quien lo han torturado en horas del día, lo han flagelado por su situación sexual, no ser gay. Por esa situación. Entonces, ese tipo de crímenes se tienen que detener. Agradecemos que nos escuchen y que se trabaje más para que haya más leyes que defiendan los derechos de la población LGBT y más. Muchas gracias. Bueno, una aprobación muy importante también, la Defensoría de Pueblos, niñas, niñas y adolescentes. Y es que la organización CAIPRA, a través de las actividades que va realizando, ha venido acá la Organización de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores del Municipio de Sacaba, que también quiere presentar su voz, señor defensor. Por favor. Primeramente, buenos días al licenciado del pueblo de La Paz, Cochabamba. Y quería pedir que se cumplan nuestras demandas, porque hoy venimos acompañados de la Fundación CAIPRA, que nos ha estado organizando los últimos años. A continuación, mi compañero. Primero, en primer lugar, buenos días a todos. Yo vine a presentar a los trabajadores también, como en Sacaba de Salud. Por ejemplo, yo también, a mí me duele mi mamá, en la posta de Paraná, yo fui un día y no me atendieron, y me dijeron que tenía que venir mi mamá. Y solo muchas gracias. Muy buenos días a todos. Yo le presento a los trabajadores también. Quiero que se cumplan nuestras propuestas en casos de violencia. Yo he sido herido por un mayor de edad, y las autoridades no me han escuchado, a menos que una mayor de edad haya llamado a la defensa. Y entonces, en caso de que así vea una, así que agreda a niños, entonces, que nos escuchen también a los niños. Eso no, muy gracias. Perfecto. Buen día. Bueno, en primer lugar, yo quiero saludar al defensor del pueblo, de todos los que se acaban. Y en lugar... Sí, grabando, no te preocupes, está un poco nerviosa. Quien es el defensor del pueblo de Bolívar. Por favor, para darle confianza a la compañía. ¿Cuál es la organización que puede ser? Acá tenemos también más representantes de niñas, niños, adolescentes, trabajadores en Cochabamba. Muy buenos días. Yo no formo parte de esa organización, sin embargo, no formo parte de otra organización, de niñas, niños y adolescentes. Soy Maya Plata, pertenece a la organización AUNAJO. A AUNAJO está presente en la zona sur, como también en la zona norte. Pero yo vivo en la zona sur. Nosotros vivimos por los edos, y lamentablemente los trufis no quieren subir hasta los edos. Y en todo caso, cuando queremos parar a los trufis, se pasan por aquí. Y eso es la historia de todos los días. Y por ello hemos tratado de impulsar una ley, que era la ley de la transviolencia, la violencia en el transporte público, que hasta el día de hoy se ha ido a recargar. ¿Por qué? Por la pandemia. ¿Por qué? Por los problemas políticos. Y hasta el día de hoy seguimos viendo a niños y niñas, adolescentes como yo, que no podemos llegar a las unidades educativas a tiempo. ¿Por qué? Por justamente su problema. Por otro lado, sabemos que vivimos nuevamente en las casas, pero el segundo lugar donde nosotros más nepotestamos son los colegios, son las unidades educativas. Y es lamentable que las unidades educativas se encuentren seguras. En mi colegio han encontrado la seguridad, el colegio, en un acto de violación a un adolescente. Así que se suponía que los lugares donde nosotros debemos tener más seguridad es el templo del saber, son los lugares inseguros. Los profesores no se están diciendo, no hay bastante interacción entre los alumnos. Son los profesores quienes en algunos momentos nos ridiculizan, nos ponen apodos, nos dicen, ¡ay, qué bruto! ¡ay, qué tonto! ¿Por qué no aprendes? No sé. Y todavía debería ser el lugar donde nosotros merecemos respeto, seguridad, etc. Nosotros como niños y adolescentes no nos sentimos que estamos mereciendo ese respeto que nosotros merecemos. Y cuando se supone que estamos mereciendo respeto, es como nos dicen, ¡mamita, papito! No queremos eso, queremos que nos digan, ¡Hola! ¿Cómo estás? Por todos los nombres. Y es por eso que yo, Marioli, porque para mí es Marioli, no es la licenciada Marioli, para mí Marioli es una amiga. Para mí Marioli es una de las personas, entre autoridades, que ha sido de las pocas que nos ha dado el respeto que nos decíamos, que nos decían, ¡buenos días! Ustedes son niños, estos son sus derechos, ¿qué vamos a hacer hoy día? ¿Qué vamos a hacer para esa planificación? Es por eso que le agradezco a Marioli, muchas gracias. Pero sin embargo, tenemos esas problemáticas como niñas, niños y adolescentes, no solamente en la zona sur, también en la zona norte, por la zona de Pacoya, por el kilómetro 8 de la petrolera, por el kilómetro 7, que estamos ahí, en Vía Pagador, en la zona de Lomas, en la zona de Pacoya. Somos niños que necesitamos ser atendidos, y queremos ser atendidos, y queremos trabajar con ustedes, y que queremos ser sujetos de derechos, como lo dicen nuestras leyes, y queremos ser respetados como tal. Gracias. Buenos días a todos, muchas gracias por este espacio también que están brindando. En esta ocasión, a los niños, niñas, adolescentes, trabajadores, nosotros como instituciones privadas, somos de paso, estamos en pasada. Entonces, son las defensorías que tienen la intuición primera, de estar velando por el derecho a la participación, a escuchar a los niños, niños, que en esta ocasión de muchos sectores. No solamente mencionar que los niños, adolescentes, trabajadores, sufren mucha violencia, mucha violencia de los adultos, de las mismas autoridades, porque sufriendo casos de violencia, no conocen el protocolo de intervención acerca de la violencia, del maltrato. Entonces, nosotros vemos de cerca esas acciones. Como institución, nosotros tenemos que llamar a la defensoría para que hagan caso a los niños. Entonces, esto realmente nos alarma mucho a nosotros. Mucho, porque los niños deberían ser escuchados, deberían tener estos espacios de participación para que también ellos puedan hacer valer sus derechos. Bueno, muchísimas gracias, instamos que puedan fiscalizar, velar, ver, no sé, a las defensorías, no solamente del municipio de Sacaba, sino de todos los municipios, para que puedan realmente conocer y saber cómo intervenir, conocer el protocolo de intervención en caso de niñez y adolescencia. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es María Condori, defensor, mucho nos conoce, tenemos convenio con Defensoría del Pueblo, somos de la Fundación Calpa, acompañando siempre a la niñez trabajadora. Muchas gracias. Perfecto. Bien, señor defensor, creo que hemos acabado ya las intervenciones. Una más por ahí, dos más, por favor, y con eso estaríamos cerrando. Por favor. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Me escuché? Bueno, buenos días. ¿Me escuché? Vengo con la voz de las diversas, que ya se habló sobre la visibilidad, entonces somos una población que necesitamos, como ya estamos visibles, se nos rechaza mucho con la discriminación. Entonces pedimos nosotros una casa de acogida, más trabajo para poder, educación también. Entonces, y pues también necesitamos psicología, porque hay mucha población que tiene tendencia a suicidas. Vamos con la última intervención, por favor. Cúmplenme. Muchísimas gracias. Buenos días. William Montaño, del Instituto para el Desarrollo Humano, una persona que vive con VIH. Para nosotros es muy preocupante, a todos hemos escuchado el tema de salud, y el tema de salud ataña a todos nosotros que estamos presentes. Creo que para nosotros es muy importante, como personas con VIH, hay una ley 3729, pero que no se está cumpliendo. Hay algunas revisiones que se están realizando a esta normativa, pero hasta tener una resolución de esa normativa, creo que se tiene que cumplir nomás la ley que se tiene ahora contemplada. También tenemos la ley departamental, que es la 575, de la misma manera no se cumple. Y yo digo, ¿por qué no se cumple? Porque no se está haciendo un seguimiento pertinente, es de las autoridades de salud. Otro de los puntos que se ve, siempre estamos hablando de lo que es la estructura. ¿Quién va a cambiar la estructura? La estructura creo que tenemos que cambiar todos nosotros, desde las autoridades y sociedad civil. Porque si no estamos involucrados en esto, va a ser muy difícil poder cambiarlo. La parte económica es una de las cosas fundamentales. Cuando vamos nosotros a pedir que incrementen los recursos económicos, manifiestan que no hay recursos. Creo que en ese sentido, cuando hay leyes muy buenas elaboradas, pero que no tienen viabilidad por los recursos económicos, va a ser muy difícil poder cumplir. Anteriormente, los que me antecedieron, manifestaron también que en el tipo de laboratorios, el acceso a profesionales de salud, lo que es infraestructura para una atención adecuada y oportuna, no se están brindando las atenciones. No tenemos laboratorios de CD4, carga mirante, que estén funcionando. Lo que nos ponen, diciendo que todo está realizando de emergencia. Creo que todos somos iguales. Aquí no tiene que haber emergencia o no emergencia. Todas las personas tenemos derecho a una atención, a laboratorios profesionales con calidad que puedan atender. Y no se da una atención oportuna cuando se pide audiencias con las autoridades de salud y no te dan respuestas claras y precisas para poder coadyuvar también estos trabajos. Hemos estado colaborando con el defensor del pueblo, que ha estado trabajando muy de la mano, pero también los retrasos desde las autoridades. que no hubieran autoridades en Cochabamba y hasta diría a nivel nacional, que a nadie no le hacen caso, ni al Ministerio de Salud, ni a los CEMES, ni a los gobiernos departamentales en temas de salud. Ahora estamos atravesando los horarios de atención que se tiene igual. Creo que eso es un seguimiento continuo que vamos a seguir realizando, pero creo que para eso hay normativas que se tienen que cumplir y se tiene que exigir que se cumplan estas normativas. Esperemos que no sea esta una reunión más o un informe más, sino que tiene que salir una respuesta efectiva desde esta reunión con el Defensor del Pueblo Nacional, la Defensoría Departamental y con todas las organizaciones que aquí estamos presentes. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por el espacio. Agradecer por este espacio a todos. Bueno, agradecer a todo el equipo del Defensor del Pueblo, tanto nacional como departamental, y a todos los representantes de cada organización que están presentes en este momento. Simplemente voy a añadir un poquito algunos puntos que por ahí mis compañeros no lo han podido expresar. Entonces, como somos también parte de la población, solamente quería implementar algunos puntos que son importantes y más que todo esto ha enfocado en el tema de lo que son la vulneración de los derechos a las personas afectadas y vulnerables que vivimos en el Departamento de Guayama. Si bien aquí hay personas representantes, de repente son de las trabajadoras sexuales, trabajadoras del hogar, las personas de la tercera edad, todos, todos formamos parte también de la salud, que es importante para todos. Y hablo de vulneración de derechos, ¿por qué? Porque en el CDB tenemos personas, adultos mayores, niños, adolescentes, jóvenes, personas del colectivo TLGB, personas trans, a veces personas bisexuales, heterosexuales, hay de todos los géneros y todas las poblaciones que se atienden al CDB, personas que viven como el VIH-CIDA en Cochabamba y en Bolívar. Pero ¿cuál es el problema en Cochabamba? No es servir, lamentablemente. Si bien hay una estrategia que el Programa Nacional de Intes VIH-CIDA ha elaborado, que es la cascada, que es el 90-90-90, y después está la atención, diagnóstico y tratamiento. Pero lamentablemente no se está cumpliendo eso. ¿Qué pasa con los pacientes que van a iniciar el tratamiento antes de terminar el CDB? Les hacen esperar más de un mes, dos meses. ¿Por qué? Por la burocracia que hay en la atención, por el personal médico, por el cuello de botella que hay, por el tema de los laboratorios que se tienen que hacer, lamentablemente no hay la accesibilidad a los laboratorios por esto de la burocracia. Entonces, hay muchos factores que nos ponen trabas para que el paciente pueda iniciar su tratamiento oportuno. Porque ustedes saben que el VIH no te espera. A diario las depresas van bajando y lamentablemente las personas diarias están pasivas o con enfermedades oportunitas y ya muy poco nada se puede hacer. Y ahí es donde se tiene que actuar puntualmente, justamente como el personal de salud, en los CDBs, pero lamentablemente en Cochabamba no hay esa atención oportuna. Y muchas personas están abandonando tratamiento, están muriendo y ni siquiera saben el por qué y tampoco hay un seguimiento por parte de los programas departamentales de la institución en Cochabamba. Muchas gracias. Perfecto. ¿Estamos? Para el servicio de Chalaco, por favor. Buenos días a todas y a todos. Yo vengo representando a la institución de Chalaco del municipio de Sacaba, que directamente nosotros trabajamos en zonas rurales y periurbanas con el tema de prevención de violencia a través de las promotoras comunitarias. Como ya dijo una de las compañeras, las instituciones ONGs estamos de paso. Entonces, quienes deben velar por los derechos de esta población vulnerable, mujeres, niñas, niños, adultos, mayores, personas con discapacidad, son nuestros gobiernos municipales. Las falencias que nosotros hemos visto es que creo que nos falta descentralizar más los servicios de atención en zonas rurales, porque una víctima que está a dos horas, una comunidad que tenemos palca, tenemos que llevar a la víctima a dos horas para que sea atendida. Imagínense que sea siete de la noche y el personal tampoco ya se encuentra a esa hora. Entonces, la víctima ya se desanima al tema de la denuncia. Entonces, sería bueno que nosotros, como Defensoría del Pueblo, digamos a los gobiernos municipales que tienen que cumplir y atender a estas poblaciones vulnerables. Otra cosa que también vimos es que los adultos mayores, para la atención a ellos hay tres personas para una población tan grande. Creo que las necesidades son muchas. y bueno, gracias por este espacio para todos aquellos y hacernos escuchar también las necesidades. Gracias. Quiero agradecer, doctor Calizaya, la presencia de usted en su visita. En realidad, vamos a disculpar, nosotros vamos a retirar, trabajamos, estamos comprometidos con nuestro sector. Pero también quiero resaltar el trabajo de la Universidad del Pueblo aquí en Cochabamba y también en la ciudad de La Paz, porque siempre coordinamos bien, ¿no? Nosotros nos sentimos en casa, nosotros como OTN siempre hemos coordinado, siempre nos hemos sentido apoyados como trabajadoras sexuales a la primera exigencia que tenemos, una llamadita y no necesitamos esperar. Siempre tenemos el hongo de la Universidad del Pueblo y gracias a Dios, bueno, creo que va a seguir manteniendo así, con esta convocatoria también para su audiencia pública. Mil felicitaciones y bueno, que trabajo ciudad de La Paz. Muchas gracias, permiso. Gracias, papás, gracias. Muchas gracias, sí. A ver, voy a poner un poco de pie porque es importante. Cuando nosotros, hace un rato al inicio, les decía, teníamos el objetivo de recuperar, digamos, el relacionamiento con la población. habíamos diseñado varias acciones, ¿no? Dentro de un plan integral de recuperar esa confianza. Tenemos varias formas de intervención y una de esas es justamente el tema de las audiencias, ¿no? Muchos, mucha de la gente que nos acompaña también acá en la gestión nos decía, pero no vayas a las audiencias porque te expones, te van a integrar y además estás llevando una carga de anteriores gestiones que probablemente no te corresponden asumir la responsabilidad, ¿no? Pero ese no es el caso. O sea, solamente hay una forma de servir a nuestra población y es estar al lado de la población, en contacto de la población. Y yo no me molesto si ustedes son interpelantes, pueden tener una postura, digamos, muy crítica, que me parece muy bien. Es parte de la actividad que nosotros tenemos. Eso nos permite centroalimentar. No estamos aquí para echarnos flores. No, no estamos. Estamos para optimizar nuestra labor. Tampoco nos vamos a destruir entre nosotros, ¿no? Sino es que nosotros podamos actuar conjuntamente en un marco de sinceridad. Esa es la lógica que tenemos en esta gestión. Tampoco estamos buscando culpables. No queremos denuncias. Estoy de acuerdo. Queremos saber, conocer lo que está pasando. Así es, es cierta. Porque desde la nacional tenemos una mirada. Tenemos, pues, el acompañamiento con, por ejemplo, con las personas adultas mayores permanentemente. Tenemos una unidad que está vinculada a las personas adultas mayores. Estamos en permanente acción, por ejemplo, con el complemento nutricional Carmelo. Estamos haciendo varias cosas. Pero, ¿qué pasa en lo regional? Es lo que a mí me interesa. En realidad, este es un examen a la institución también desde lo regional, desde las territoriales. Esto es lo más importante. Y comparto plenamente la convicción de ustedes en el sentido de que esto no se convierta en una acción anecdótica. Es decir, allá por el 2023 nos emocionó una vez con el defensor y, bueno, no sé, se ha olvidado, nunca vas a venir. No, no va a ser así. No va a ser así. Aquí hay un mandato institucional hacia Marioli, que es la delegada departamental, de que esta agencia de general, todo esto que ustedes han hablado y nosotros hemos apuntado, y lo tenemos también nosotros acá en nuestros cuadros, con las acciones que hemos realizado y las que estamos comprometiendo a realizar, los podamos trabajar permanentemente. Este tipo de reuniones conmigo, con la delegada, tienen que ser permanentes. Ya no será entre todos, pero sí tiene que ser por poblaciones, es decir, a ver, ¿qué tenemos? Y el mandato Marioli, hay que continuar con estas mesas de trabajo, porque yo ya lo he mencionado en diferentes escenarios, en diferentes oportunidades. El defensor del pueblo, la defensoría del pueblo, no tiene, tiene un mandato constitucional, efectivamente, pero no es el único hacedor de las defensas de los derechos humanos. Este es un compromiso que lo debemos asumir todos y todas, conjuntamente. Por eso para mí es importante que caminemos juntos en esta construcción, escuchándonos mutuamente, apoyándonos mutuamente, porque nosotros tampoco tenemos capacidades institucionales como para abarcar todos estos temas estructurales. Hay muchos temas que son enteramente estructurales, que tienen que ver con ámbitos económicos, financieros, ¿no es cierto?, y que de repente en algún momento tenemos que ir priorizando algunos temas que son más importantes porque son muy urgentes, no porque sean derechos de primera clase, nada, sino que son urgentes, como el tema de salud, por ejemplo. Eso es transversal a todos y ahí tenemos que priorizar nuestra acción conjunta, con ustedes, de la mano. Ese es el mensaje que quiero darles último para que nosotros podamos hacer la intervención. Las mesas de trabajo, fiscalizar el trabajo de las autoridades que son competentes. Hemos escuchado desde temas de trato preferente, por ejemplo, que son parte de la fiscalización, que nosotros, conjuntamente ustedes, debemos que realizar a las autoridades del gobierno departamental, a las autoridades del gobierno municipal y obviamente desde lo nacional nosotros podemos incidir. Hemos visto temas que tienen que ver con salud, desde la atención del SUS, ¿no es cierto?, con todas sus limitaciones, hasta la atención de los CDBIRs. Nosotros, por ejemplo, en este último tiempo estamos haciendo, justamente en Cochabamba, una verificación a la CDBIR, porque hay la insuficiencia del tema de los reactivos, ¿no es cierto?, del CD4, la falta de atención oportuna, porque esto lo tenemos que demandar también al Ministerio de Salud, que a través de una agencia que es la ejecutora, ¿no es cierto?, que ahora están en transición de un fondo que existe internacional para la provisión de los retrovirales, de los reactivos para laboratorios, etc., que tenemos que singularizar esta situación. No en todos los departamentos existe el problema con el CDBIR, por ejemplo, es un tema muy regional en el caso de Cochabamba. Entonces, tenemos que intervenir desde los regionales, incidiendo en el CEDES, en la gobernación misma, pero también incidiendo en el Ministerio de Salud. Eso lo estamos haciendo en esta situación también, ¿no? Hemos escuchado temas de discriminación, ¿no es cierto?, de un maltrato con la población LGBTIQ+, ¿no es cierto?, con las personas trabajadoras sexuales. En este último tema, por ejemplo, nosotros claramente lo hemos delimitado, en el caso de las trabajadoras sexuales, que hay dos niveles importantes de inserción institucional. Uno es el tema de atención, ¿no es cierto?, de médica, la obtención del carnet de, digo, de la libreta de salud, ¿no es cierto?, y cómo estamos esto articulando, pero también el otro es el de la acción de la policía, ¿no es cierto?, en el control de las libretas de salud, que es un tema también extorsivo. Hay, la policía se está actuando mal, está actuando desmesuradamente con la finalidad de obtener ventajas, y es un patrón que se tolera por el Estado. Eso, nosotros estamos interviniendo, de hecho, ahora hay que hacer delimitaciones mariolinas, ¿no es cierto?, para hacer un acompañamiento, y luego no existan este tipo de excesos por parte de la policía. Hemos escuchado diferentes temas también que hay que trabajar desde la vía preventiva en los ámbitos de educación. En el TAM hemos hablado, hemos escuchado a nuestras promotoras, las promotoras a nivel nacional son nuestras aliadas estratégicas, ¿no es cierto?, tenemos una red de prevención de la violencia que es nacional, pero también se articula desde lo departamental. Ahora vamos a profundizar mucho más todavía con las promotoras, ¿no es cierto?, porque tienen que convertirse más o menos en el brazo operativo de la defensoría del pueblo y en el tema de violencia, ¿no es cierto?, porque las víctimas de violencia vienen a la defensoría del pueblo y tenemos que canalizar rápidamente esa situación, ¿no? Este es un elemento importante, por eso digo, os reitero el mensaje inicial, compañeras, compañeros, este es un espacio para caminar juntos, juntos, exíjanos, pídanos lo que es necesario que ya dicemos desde la defensoría aquí, la delegación del patrocinador de Cochabamba y también desde la oficina nacional, estamos para servir. Yo siempre he dicho que tenemos las puertas abiertas absolutamente a todos. No nos interesa tener ciudadanos de primera, segunda clase, nada, todos son iguales, todos tienen los mismos derechos, a todos vamos a atender por igual, pero tenemos una opción de vida también, y es la atención a los sectores en situación de mayor vulnerabilidad. Y con esto nosotros queremos contribuir, queremos contribuir a la construcción de una sociedad donde protejamos, por ejemplo, a nuestras niñas, niños, trabajadores, ¿no es cierto? Donde estas niñas, niños y adolescentes que no sean objeto de violencia, que todos nuestros sectores poblacionales podamos vivir en términos de seguridad, una sociedad, una sociedad donde no estemos mirando ahí entre unos y otros, diferenciándonos. Sabemos que somos diversos, tenemos diferentes necesidades, pero tenemos que convivir entre todos. Una sociedad donde todos quepan, sin que nadie se haya excluido por pensar diferente o por tener una condición diferente. Eso es lo que queremos aportar a construir. Ustedes son parte de ese emprendimiento, porque al final, todas y todos somos defensores del pueblo. Muchísimas gracias. Pero yo, esto, no quiero que termine acá, sino quiero que concretemos ahora con Marioli, sé que tiene un buen contacto también con ella, pero quiero que concretemos ya espacios de trabajo conjunto. Ahora, en este momento que estamos unidos con nuestros representantes, digamos, ¿cuándo nos vamos a unir? ¿Qué acciones vamos a realizar? ¿Cómo vamos a articular esta situación? ¿No es cierto? Y si son temas estructurales desde lo nacional, también podamos articular desde lo nacional esta situación. Aquí tenemos ya la satisfacción de contar con un representante nacional de las personas adultas mayores. Entonces, permanentemente vamos a estar coordinando con él también. Pero desde lo regional, veremos estos espacios, por favor. Tenemos contactos con algunos más cercanos que con otros. Afirmaremos todo eso y haremos el trabajo conjunto. Muchísimas gracias por asistir a esta audiencia. Tenemos todos registrados el compromiso que nosotros tenemos para trabajar esta agenda regional con ustedes. Perfecto. Muchas gracias a todos, a todos por haber estado presentes. Sin duda alguna, nuestra máxima autoridad de la Defensoría de Puebla ha realizado todos los insumos anotados por detalle para que hagamos una agenda común desde el Departamento de Cochabamba en la protección de los derechos humanos. No sin antes decirle, nuestros defensores del pueblo también pueden interactuar con él. Todos los lunes tiene un programa a partir de las 11 de la mañana a través de la página de la Defensoría del Pueblo. El Defensor con el Pueblo se llama. Y ustedes están plenamente, pueden participar del mismo. Porque el Defensor sí escucha al pueblo. Por eso se ha denominado audiencia pública el Defensor con el Pueblo. Muchísimas gracias también a todos los que están a través de las redes sociales que nos han seguido y que también nos han hecho comentarios que también se van a resolver en su momento. Tienen ustedes muy buenos días. Gracias. 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 Gracias.